¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallay no vamos a continuar con otro episodio de Far Cry Prime Y en el antiguo episodio comenzamos recién este juego y estamos recolectando un par de cosas, aunque nuestro bolso está bastante lleno parece Sí, parece que sí, está bastante lleno, no sé en qué rige la capacidad, ok, está costado, sale 9 de 50, o sea acá 16 de 16, ramas no puedo coger más, pero el resto de cosas sí puedo Entonces, cabras, necesito matar 3, esa es como mi misión, por decirlo así, primordial por ahora, eso no me deja, supuestamente tengo lleno No debería de estar buscando eso No me quiere pasar la vida recolectando, así que vamos a ir un poco avanzando Ah, espantamos a un animal Ah, espantamos a un animal No me di cuenta, no lo vi Y lo espantamos Ah, espantamos a un animal Entonces, allá lo veo Si no me equivoco Entonces, no quiero Tengo dos, ok, uno allá de frente a mí Y otro Muy cerca a mí Pero, ah ok, ya lo vi Entonces, con esto puedo saber mi entorno Como ya lo hemos visto Por un rato, no es que sea Infinito, pero Sirve Entonces, fue un headshot Eso Fue genial Si se dan cuenta, miren la bala O sea, a menos no le he dicho a la bala El arco O sea, le llegó justo acá en la cabeza Y con la comida nos curamos Así que Voy a cazar mi próxima presa Que son Serían Dos Dos más O sea Dos cabras más Estas Y vamos a intentar nuevamente hacer un tiro Impecable Se me escapo Y tengo la flecha cargada Bueno, ahora me deja cancelar Así que no hay necesidad de gastar Es mi segunda cabra Matada Genial Ehm Y vamos a ir por mi tercera cabra Obviamente Este Que yo supongo que es como que El único método de recuperación Creo No sé si todos los animales realmente mueran Por un tiro en la cabeza Por ejemplo El mamut chico ese A pesar de que le tiramos en la cabeza El Y en la boca incluso La Daya Por decirlo de alguna forma No sé cuál será el nombre científico Pero No murió O sea Tuvimos que tirarle varios golpes Para Para poder matarlo Entonces Esto Es un mundo completamente abierto No tiene límites Así que Comprenderán que Es muy grande Y Voy a irme Por Por Entonces Este Cerro de mi tercera cabra La noche Cae Busca Refugio Ok Entonces dice que busque refugio La noche viene y hay que buscar un refugio y escuché a un tigre o algo más agresivo de lo que realmente he estado viendo por estos lados. Vamos a ver, me están enseñando a sobrevivir. Me parece genial, ha cambiado mucho el aspecto de Five Cry en este juego al ser innovador en algo que nunca se había tirado. Y que la verdad que siempre soñé con algo así, con algo más antiguo, como la época prehistórica. No dinosaurios, pero sí con más o menos este estilo. No 100%, pero hecha por Wenga. Eso es como la daga. Entonces tengo guardado al punto de guerra. Me hice y hago palos para llegar al fuego. Entonces ahora me permiten crear otra cosa, o sea me permiten crear un palito más. Entonces igual recolectar viene super bien. Ah, y este es como un martillo. Ya hay un tigre si se dan cuenta. Hay como un tigre acá. Pulsa RT para seguir las huellas. Sigue las huellas de Wenga. Mantén. Ah, ok. Las huellas de Wenga. Las huellas de Wenga, ok. Wenga murió, definitivamente. Supongo, ¿no? Rt. Ah, con RT puedo quemar esto. Y, ok, prendemos fuego. Ah, ok, me puedo quemar también. Eso ya lo habíamos... Lo habíamos experimentado anteriormente. Y allá está el tigre, ese diente de sable. Hijo de su mamá que me... Me cago, me cago en su madre. Entonces hay que seguir las huellas de Wenga. Y acá hay bastante sangre, por decirlo de alguna forma. Ah, ahí hubo lucha. Entonces hay huellas de sangre. Eso es lo que está diciendo ahí abajito. Pueden leerlo. El cuartillo, obviamente. Y por allá vemos otra huella de sangre grande. Supongo que si no lo humbramos igual vamos a verlo. Venga, fuerte matarlo, ok. Entonces me he dado cuenta que hay que mantener presionado un rato el botón. Para... Que te salga esa opción. Entonces... Ok. Pues los tipos estos... No se la van a venir fácil porque son lobos. Y a mí no me la van a tampoco... Me la van a... Me la pelan. En serio que me la pelan. Me la pelan, ¿verdad? Me la pelan. Yo soy... Soy Chuck Norris. Me la pelas. Me la pelas. Me la pelas. Me la pelas... ¿Qué me la pelas? Me la pelas, ¿no? Conche tu madre. Me la pelas, madre. Me la pelas. Entonces, me hirió... Obviamente me hirió. Pero... Fueron dos headshots, así que no me puedo arremetir en la vida. No estoy tan mal, lo saben. Y cause un incendio por los árboles. Bueno, cause un incendio grande ahí. Y no hay nada que poder hacer. Supongo que se va a apagar solo, sí, ya se puede. Y esta arma se va quemando, si se la van viendo ya está a punto de acabarse. Chicos, me voy despidiendo porque ya nos falta mucho para que lleguemos a lo que siempre grabamos en episodios. Pero me la penan los animales, la verdad que los voy a matar a todos. Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal acá arriba, dejenme ver aquí el video y comenten abajo. Saben que abajo me da el link que se unen del equipo, le hacen clic. Los vayan directamente a TGN. Desde ahí chicos, pueden comunicarse con ellos. Y ver... Estoy muy poco refiado, pero bueno. Ver si es que los aceptan o no. Si ese fuera el caso, ya saben, no firmen de inmediato. Lean el contrato. Asegúrense realmente de que están firmando algo que ustedes desean firmar. No, no firmar. Firmar, mejor dicho. Y eso. Si les agrada y creen que vale la pena, adelante chicos. Háganlo. De lo contrario, no lo hagan. Y me dice que mi bolsa está llena. Entonces... No puedo recoger nada de eso porque no... No hay lógica. Ok, y... Bueno, eso pega fuerte. Yo creo que... No sé. Yo creo que soy más arquero, la verdad. Que guerrero... Frente a frente. Así que eso chicos. Los voy a dejar hasta acá el día de hoy. Y ya los veo en un próximo episodio de Far Cry Primer. Cuídense.